Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te doy la bienvenida a las Breves de la Zona. A partir de los 13 años, prácticamente ningún menor que vive en una casa hogar tiene posibilidad de ser adoptado y tener una familia. En Guanajuato, el 61.5% de las personas que desean adoptar prefieren niños y niñas menores de 7 años, mientras que el 38.5% muestra interés en niños mayores de 8 pero menores de 12. La Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la Unidad de Medidas de Protección, cuenta con un registro en donde al menos 160 niños y niñas adolescentes residen en centros de asistencia social. De estos 160, solo 54 han sido liberados jurídicamente para la adopción, de los cuales el 16.6% presenta alguna discapacidad física o intelectual y el 9.25% requieren tratamiento médico o psiquiátrico. La información completa la tienes en zonafranca.mx. En medio de desacuerdos y discusiones entre los diferentes grupos parlamentarios por la metodología para llevar a cabo la reunión entre el secretario de Seguridad Pública Álvar Cabeza de Vaca y el fiscal general Carlos Amarripa Aguirre con los diputados locales, finalmente se acordó que esta se realice el próximo lunes 6 de mayo a las 11 de la mañana. La Junta de Gobierno y Coordinación Política en días pasados acordó por unanimidad de votos que la mesa de trabajo para que los funcionarios dieran a conocer las acciones implementadas para regresar a la paz al Estado ante los altos niveles de inseguridad fuera de carácter privado. Cada 30 de abril en México se celebra el Día del Niño. Esta es una fecha muy esperada para los más pequeños de la casa quienes aprovechan para ser consentidos y apapachados. En Zona Franca te presentamos una lista de lugares a los que puedes acudir para celebrar esta fecha especial, en donde la diversión para chicos y grandes está garantizada y sobre todo donde puedes cuidar tu bolsillo. Jumper Fly, el Parque de la Selva, el Zoológico de León y Parque Explora son algunas de las opciones que debes considerar. Hasta aquí la información de esta tarde, no te olvides de estar al pendiente de nuestras redes sociales y de nuestra página zonafranca.mx y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque con Bania Jaramillo.